Vamos todos a apoyar a nuestro candidato Carlos Ocha Representante a la Cámara por Norte de Santander y Villa del Rosario Marcando en el tarjetón a la Cámara, partido de la U 105 Somos unión y gestión porque en Dios nosotros confiamos DJ Gozobo 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10 Vamos todos a apoyar a nuestro candidato Carlos Ocha Representante a la Cámara por Norte de Santander y Villa del Rosario Marcando en el tarjetón a la Cámara, partido de la U 105 Somos unión y gestión porque en Dios nosotros confiamos DJ Gozobo 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DJ Gozobo Vamos todos a apoyar Vamos todos a apoyar a nuestro candidato Carlos Ocha Representante a la Cámara por Norte de Santander y Villa del Rosario Marcando en el tarjetón a la Cámara, partido de la U 105 Somos unión y gestión porque en Dios nosotros confiamos DJ Gozobo 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DJ Gozobo Gracias.